hola hola familia hermosa como están esperando allí que se encuentre muy bien en su casita o donde quiera que nos estén viendo decirles que nos encontramos acá en la bocana pues así se está viendo el ambiente el día de ahora acá en semana santa hemos venido a a pasear un rato no a bañarnos sino que solamente aquí a ver un rato verdad y a mostrarles a ustedes el ambiente que se está viviendo acá en la bocana barra de santiago aquí nos encontramos pues como pueden ver hay hay bastante turismo hay mucho turismo al día de ahora aquí pueden encontrar de lo que es de un cóctel hasta una minuta así que pueden encontrar también lo que son papitas fritas cócteles ceviches hasta bebida de lo que usted quiera agua gaseosa pesa aquí se encuentra de todo pues nosotros se rondamos acá mostrándoles un poco de lo que hay acá verdad vamos a caminar hacia allá a ver qué pues cómo está el ambiente por ahí así que acompáñame en este vídeo solo ando acá con mi primo que me va a grabar y mi hermana y mi amorzote aquí y samar abigail y ahorita anda creída porque como anda viendo carros acá se pone algo creídita y también decirles que por acá andan los muchachos que se han venido acá a ganarse unos centavitos en lo que es acá tocando por ahí andan también y pues de paso pues me vine yo también para poder grabarles acá un vídeo a ustedes para que ustedes vean pues como se viven acá la vaca sillones verdad acá en barra de santiago pues decirles que estamos grabando el vídeo del día domingo no sé si se va a subir el domingo domingo verdad o otro día pero eso es lo que se vivió el domingo acá en barra de santiago así que espero que me acompañen vamos a caminar un poco vamos a caminar un poco hacia allá así que espero que me acompañen así que vamos a ir un poco hacia allá a ver que tanto turismo ha entrado el día de ahora cámara se lo vamos a caminar un poco hacia atrás tres y el camarógrafo ya no es muy bonito vamos a ir un poco hacia allá hemos tenido un día de paseo pero no a disfrutar, a bañarnos no es muy bonito, no es muy bonito, no es muy bonito, no es muy bonito no es muy bonito, no es muy bonito, no es muy bonito, no es muy bonito solamente dos vomitas a la mesa por acá estamos pasando aquí atrás aquí atrás de mí a los que pueden estar de abajo por si pasa alguna tragedia o algo así de que hacen pues este abogado es el mismo pues ellos están dispuestos a poder brindarles la ayuda a las personas que se andan acá disfrutando en el agua porque aquí están aquí también están estas cosas para que puedan venir a visitar puedan venir a dar una fuertecita en una carita de estancelada por acá Andrés por aquí estoy terminando por aquí aquí está bastante enmariciado cuando estaba pasando, está bastante enmariciado casi que es que así que si ustedes quieren venir a poder entrar acá porque nosotros no nos encontramos en el último momento se viene a poder hacer sus cabezanas se viene a ir a disfrutar un rato con su pareja con la familia lo puede hacer se va a divertir mucho ya que aquí hay donde acampar donde usted puede traer también esta tu canopis y es totalmente libre pero acá usted puede quedarse a donde usted quiera pues también allá hay unas ramaditas donde estamos por el momento y ahí hay lo que es la venta de hoteles, comida, donde usted pueda ir a estar donde usted puede ir a encontrar lo que usted me siente que acá tampoco solo pero ya lo que es la punta y demás ya se ve así que vamos a ver si podemos lograr llegar un poco más allá ahí es el momento que se comparen mi video hasta el final miren acá pueden ir también con su moto ahí están ahí están partidos vamos a salir ahí decirles que acá donde andamos es bastante grande entonces no vamos a alcanzar a terminar de llegar de llegar hasta donde termina la bucana porque es bastante grande son como más que dos kilómetros si más de dos kilómetros de 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 es muy bonito es bien bonito poder venir aquí a disfrutar todo el día venirse temprano venirse temprano venir a hacer aquí su comidita venir a hacer su comidita es super tranquilo es bien bien tranquilo gracias a Dios aquí no es peligroso es super tranquilo así que si usted se pregunta si no es peligroso pues decirles que no usted puede venir en la hora que usted quiera de noche o de día como usted quiera y no pasa nada así como pueden ver hacia allá hacia delante de nosotros ya se empiezan a ver lo que son lo que son los canopis carros ya se empiezan a ver todo el turismo que ha entrado hasta casi por donde termina la la bujana pues es bastante turismo la verdad ha entrado bastante y para nosotros es un gusto poder estarles mostrando un poco de lo que pasa acá para que ustedes pues sepan verdad como es el ambiente acá en El Salvador como nosotros lo vivimos así que andamos acá en una arena y así de que está caliente también y el sol está súper rico para poder disfrutar así que hasta acá vamos a llegar por el momento no pasamos a llegar hasta allá pero ya observaron ustedes que hay bastante turismo la verdad hay demasiado pues así que gracias por habernos acompañado en el video gracias por sus lindos comentarios también regálenos su like y bendiciones para cada uno de ustedes y un besote para todos